¡Caballero, ahí acaba de entrar Watusi! Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice ¡A correr que ahí llegó Watusi, el hombre más guapo de la bala! ¡Watusi! Hola mi amor, me has hecho mucha falta Ya quisiera estar contigo, sabes que cuando estoy contigo me siento en el cielo Te extraño mucho Un besito ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.